Llegamos como a las 9 y media de la mañana. Nos estaban esperando Fátima y Angélica, dos extraordinarias estilistas con las que previamente habíamos hablado. Quedamos en realizar el peinado y maquillaje para la entrevista en vivo con Laurita. No hay palabras para agradecer el trato y la atención que recibimos desde el momento en que Fátima, Angélica y Saúl nos abrieron las puertas de peluquerías gallegas. El tiempo fue pasando entre chistes, anécdotas y una que otra nota musical. Fue magia pura lo que vieron nuestros ojos, ya que nos parecía imposible hacer aún más bella a una persona cuya alma brillaba con luz propia. Compartir todo el día con Laura González fue excepcional, ya que conocimos el lado humano de la cantante, que estamos seguros va a marcar un estilo musical en el mundo entero. ¡Hola! ¿Para mí tú no eres nada? ¡Mira! ¡Ay! ¡Por fin llegas! ¡Hola mi amor! ¡Bienvenida a Valencia! ¡¿Cómo estás? ¿Muy bien? ¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¡Por fin! ¡Ya estoy tranquila de que estés aquí! Yo muy nervioso, vale Ya estamos aquí Ya tenemos todo preparado para la entrevista Todo está listo, ya estoy lista Lanza todas las preguntas que quieras Vale, vamos a ello Bueno, mira, este restaurante es el que nos va a recibir Restaurante Alma para hacer la entrevista contigo Vale Te estamos esperando desde Zaragoza Genial, vamos Bueno, vamos para adentro Qué bueno que sea aquí Hola, muy buenas a todos Quien les habla es Cheo Martínez Y hoy tenemos una gran entrevista con nuestra amiga Laura González Laura González es original de Venezuela Tiene apenas 28 años Es de Caracas Vale Tiene 3 años viviendo en España Especialmente en la ciudad de Zaragoza Bueno Laura, bienvenida a High Studio Primeramente muchísimas gracias Gracias a ti A mi gente hermosa de High Studio Social Network Por esta oportunidad tan rica, tan exquisita, tan maravillosa En esta ciudad tan bella Aquí en Valencia, España Gracias por viajar y tomarte el tiempo No, no, no es ninguna molestia De compartir conmigo para contar mi historia Sabes que es un gran placer para mí Lo sabes Genial, de verdad que es un placer de tenerte acá Muchas gracias Bueno, vamos a comenzar nuestra entrevista con nuestra amiga Laura Y bueno, lo primero que queremos saber es ¿Cuándo comenzaste con la música? Mis inicios en la música desde muy temprano Yo estoy desde los 9 años montada en un escenario Amando la música desde ese plano Desde ese plano, desde el escenario Y bueno, desde ese entonces no he parado Desde el colegio, cualquier Cualquier cosa del coro, del colegio, alguna actividad Cantando, representando mi colegio Pero a partir de ese momento Laura no ha tenido freno hasta hoy Y sin importar en donde esté mi amada y querida Venezuela Y ahora en este momento desde hace 3 años aquí en España Específicamente en Zaragoza Bueno, te voy a comentar que nuestro amigo Eduardo, el productor de este programa Nos ha dicho de que este programa puede ser libre O sea que podemos hacer lo que nos den la gana ¿Sabes? No hay ningún guión, no vamos a estar con... Con protocolo Con protocolo Con protocolo, cero protocolo Así que bueno Me encanta Un besito para ti Eduardo, mi cielo De verdad que... Gracias Eduardo Gracias Eduardo por confiar Ha estado muy pendiente No está con nosotros Pero está el alma aquí de él Y ha estado súper, súper pendiente de lo que estamos haciendo Más que todo en confiar en mí Eso es Bueno también Ay Dios Bueno, Laura, cuéntanos en Venezuela Venezuela como artista, como cantante ¿Qué hiciste? Tuve la oportunidad de compartir el escenario con muchos artistas Haciendo coros, haciendo... Grabando en estudio Porque también el trabajo en estudio Es una de las cosas que me disfruto Aparte de estar en el escenario, ¿no? Pero Tratando de hacer De poner mi granito de arena Sintiéndome bien orgullosa de lo que hago Buscando la manera de hacer música Mi propia música Por ahí tengo Tuve un tema un rato rodando Estuve muy linkeada con el rock Con la música Tuve bandas Estuve en eventos Súper, súper cool De bandas de rock nacional De bandas independientes Como lo fue el Union Rock Show Que era una tarmota grandísima Que muchos amigos míos Que extraño muchísimo Formaron parte de ese momento tan especial en mi vida Estuve en bandas como Stigma Treville A nivel independiente Artístico en general Tuve la oportunidad de tener mi propio programa Que fue transmitido también en una de las televisoras nacionales Se llamaba Rock En Y manejaba eso de lo de las cámaras un poquito Y ya después fue avanzando la cuestión Se fue como transformando Se transformó en algo más Buscándome la vida Ahí dio el giro Ahí dio el giro Los últimos cuatro años que estuve en Venezuela Los pasé trabajando con orquestas Con orquestas donde Bueno, donde cualquier Yo parecía un ajo en guiso Yo estaba en donde me llamaban Yo estaba Te lo juro Así de coloquial te lo voy a contar En orquestas muy conocidas En restaurantes Iba a cualquier moda Y estaba presente Y eso Fue lo que dio el salto Para yo conocer este mundo De las orquestas aquí en España Que va bastante lejos De lo que se hace en Venezuela Porque se trabaja con muchas Orquestas Pero aquí se trabaja con una sola Y te firman como un futbolista Te firman todo un año Qué bueno Lo que me trajo aquí a España Ese último desenlace en mi carrera Cantando con grupos Con orquestas y todo eso Que mis niños se diviertan Correteando No hay juguete Que se iguale A nuestros campos Ven a disfrutar De lunes a viernes De nuestro menú del día Con cuatro entrantes a elegir Y cuatro segundos Más bebida Y postre o café Variedad de comida mediterránea Cocina con el alma Porque el cliente Es el héroe De nuestros sueños Te esperamos Calle Menorca 15 Entrada por avenida Francia 58 Valencia, España Tú y yo tenemos un amigo en común Ah caramba Ya Se llama Joseph Plumeri Mi amor De Valencia Mi amor Saludos a Joseph Te quiero mucho Mi cielo Yo adoro ese ser humano Lo adoro Tremendo artista Es genial Es una de las personas Que musicalmente Conozco que es El más arriesgado Uno de los más arriesgados El Flumeri ¿Cómo es él? Pues porque él es muy espontáneo Él es muy de su esencia ¿No? A mí me encanta él Porque una tarde me llamó Y me dijo Laura O sea ma Yo quiero que tú cantes conmigo Yo quiero que tú cantes en un tema Que yo estoy empezando En ese momento Él estaba empezando Ah mira A hacer A hacer música electrónica Yo digo Ya va Joseph Yo nunca en mi vida He hecho eso Yo no sé Lo que es hacer Música electrónica Tú sabes que es lo mismo Porque él es rockero De alma también Y cantante Canta también Y produce Y bueno Vamos Pero me dice Yo estoy haciendo mi proyecto Como DJ Y yo quiero Yo quiero llegar lejos Laura Tengo una puertita Por ahí abierta Y quiero que formes parte De este proyecto tan lindo Que quiero hacer Me dio la libertad No me cortó para nada No me dijo Mira Laura No hagas esto No Laura Haz lo tuyo Quiero que fluyas Y salió ese tema Que se llama Let's party so high Y realmente Fue una experiencia única Con él Se grabó rapidísimo Me hubiese encantado Haber compartido muchísimo más con él Tremendo Tremendo artista Me ha mostrado Varias producciones de él Él es magnífico Él es magnífico Muy auténtico Esa es la palabra De Joseph Rubin Él es auténtico Vale, mira Nos han dicho por ahí De que Estuviste Sobre el escenario Con un gran artista Que es Fito Paz Mierda musical Así lo llamo Él es mi héroe musical Que contarte de Fito Que contarte de Fito Porque es que fue muy místico El compartir con él Yo había comprado Mi entrada Para ir a ese concierto Y la había comprado Porque era el cumpleaños De mi padre Era para el cumpleaños De mi papá En Venezuela En Venezuela En la terraza El CSCP Imagínate Laura, fue una maravillosa coincidencia Que Fito Te haya invitado A compartir con él Tarima Ese 17 de noviembre Del año 2013 Y en verdad Marcó nuestra vida Y te proyectó Fue una de las cosas Que te proyectó Para que hoy estemos acá Y compartiendo esto Acá está la prueba Aquí están las entradas Para ver a Fito Y aquí está Mi tarjeta de cumpleaños Que me regalaste ese día Con la firma de Fito Fue un gran momento Que marcó siempre Y hay muchísimas cosas Que hacen la secuencia Para que tú estés Hayas estado en tarima con él Y bueno hija Para adelante Aquí estamos Gracias Un beso ¿Cuánta gente cabe En la terraza del CSCP? Eso fue para mí histórico Compartir con miedo El musical en el escenario Y en un escenario como ese Yo veía las luces Como apuntaban a esa gente Y decía Yo estoy cantando Con demasiada gente aquí Esto es mundial Se me generó esa Esa sensación adictiva De contar De cantar Y de contar Lo que a mí me gusta hacer Y toda esa gente Vibró conmigo ese día Cuando logré cantar Con Fito Paez El grande De verdad Una de las canciones Que acostumbraba a cantar En la ducha Todos los días Que era el amor Después del amor En la ducha Uno se libera Y me dice Mira que yo quiero De tocar antes Conmigo ese tema Yo mira Ese y los que me digas Porque Es bien Bueno Volviendo aquí a la actualidad ¿Cómo y cuándo Viste el salto Para acá Para España? Hace tres años Sabes que uno Entre una cosa y otra Contacta con mucha gente ¿No? Resulta que hay un chico Que Vivía aquí En España Antes de yo venir para acá En Galicia Y me llamó Laura Necesitamos a una tipa Como tú Que baile Que cante Que sea de todo Y no le tenga miedo Al escenario Que seas como tú Tal cual O sea tú que no tienes hijos Ni nada Vente a vivir para acá Mira eso me lo dijo Un 24 de diciembre Hace tres años Y el 7 de enero Ya estaba aquí Ostras una semana No me dio tiempo Ni de respirar Mira Pero lo hice con Con toda la fe del mundo Sabes Con toda la fe del mundo Y me vine para acá A A enfrentarme con 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 el Con el mundo musical El mercado español Que es totalmente diferente Aprenderme canciones Que en mi vida Pensé que iba a cantar Eh Artistas que pensé En mi vida Eh Hacer un cover O algo por el estilo Ponerme vestuarios Por cada canción Eso es algo Súper diferente Súper súper diferente Y actualmente Estoy trabajando Con esta orquesta Que se llama Nueva Era Que al engañarme Te engañarás tú mismo Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces contigo Quiero olvidar Que Dios te dé un castigo Pues así lo has querido Es una orquesta Orunda de Pamplona Son pamploneses Pero Pero vivimos todos En Zaragoza Y Y son como una familia Para mí Me han abierto las puertas De una manera impresionante En Peluquería Gallegos Te ofrecemos El mejor servicio A un magnífico precio Somos Profesionales De la estética Cortes de cabello Maquillaje Y uñas Con nosotros Usted recibirá Un excelente trato Porque nuestra satisfacción Es que el cliente Se sienta cómodo Peluquería Gallegos Un sitio para relajarse Calle Fuente De San Luis 34 Valencia España